El nacimiento de los Ministerios Juveniles Adventistas. En los comienzos de la Iglesia Adventista, los jóvenes estuvieron al frente de la obra. La edad promedio de nuestros pioneros estaba muy por debajo de los 35 años. Los líderes de la Conferencia General e incluso sus presidentes estaban por debajo de los 40 años. Era una iglesia joven la que hacía progresar la obra. Ellen White recibió su primera visión a la edad de 17 años. John Andrews escribió su obra maestra, La Historia del Sábado, a la edad de 29. John Harvey Kellogg era el director general del Sanatorio Adventista a los 24 años. La iglesia crecía vibrante, llena de energía y abierta al cambio. Pero conforme la iglesia crecía, la edad de los dirigentes se incrementó. Surgió la necesidad de comenzar un ministerio especialmente enfocado en los jóvenes. En 1879, en Hasleton, Michigan, dos adolescentes, Luther Warren y Harry Fenner, caminaban juntos por un camino polvoriento mientras hablaban de la necesidad de que los jóvenes realizaran trabajos misioneros. Aquí, en mitad de ninguna parte, en una zona rural lejos de las ciudades, se arrodillaron en mitad del camino y pidieron que Dios bendijera sus planes. Su oración sería contestada ampliamente. La primera sociedad de jóvenes comenzó en la casa de Luther Warren y tenía tres objetivos, hacer trabajo misionero, obtener dinero para comprar libros y promover un estilo de vida saludable. Doce años después, en Antigo, Wisconsin, tuvo lugar otro evento importante. Meath McGeer propuso a la iglesia que la sociedad de jóvenes pudiera utilizar el edificio para realizar sus actividades. La propuesta se debatió en la junta de iglesia. Hubo algunos que se opusieron, pero uno de los miembros más ancianos, el hermano Connor, se levantó a su favor. En ocasiones, los jóvenes necesitan el apoyo de las personas adultas para que sus planes y actividades puedan tener éxito. Si Dios te ha puesto en esta situación, sea un apoyo en lugar de un obstáculo. En 1905, se publicó el Manual para el Trabajo con Jóvenes y en Suiza, en 1907, durante la primera Conferencia General celebrada fuera de Norteamérica, la iglesia votó para constituir un nuevo departamento al que llamó la Sociedad de Jóvenes Misioneros Voluntarios de la Iglesia Adventista. Milton Kern fue nombrado su director y una de sus primeras iniciativas fue la publicación de El Centinela de la Mañana, una guía de estudio diaria. La Sociedad de Jóvenes estaba enfocada en la misión y las Escuelas Sabáticas de Jóvenes consiguieron dinero para comprar el Pitcairn, un barco misionero que fue fletado para ir al Pacífico Sur. Navegó durante diez años y captó la atención de jóvenes de todo el mundo. Durante los años y décadas que siguieron, se formaron Sociedades de Jóvenes en Corea, Filipinas, Sudamérica, Centroamérica, Hungría y China. Las Sociedades Misioneras de Jóvenes fueron las precursoras del Departamento de Exploradores que hoy conocemos. en 1972 pasó a llamarse Departamento de Misioneros Jóvenes Voluntarios y cambió de nuevo en 1979 a Departamento de Jóvenes Adventistas para después nombrarse Ministerios de Jóvenes Adventistas en 2005. El camino que comenzó en aquella senda polvorienta hace más de 125 años ha llegado a ser una historia de innovación e inspiración y actualmente tiene más de 10 millones de jóvenes repartidos por todo el mundo. Como Iglesia, debemos recordar que nuestra identidad se formó con los jóvenes. Colocarlos en el centro de la acción será la clave en la obra de predicar el Evangelio y completar la misión. Ellen White escribió muchos años atrás que con semejante ejército de obreros como el que nuestros jóvenes podrían proveer que pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir. Si eres adulto, apoya a los jóvenes en tu iglesia. Si eres un miembro joven, que nadie menosprecie tu juventud. Crece frente a los desafíos sirviendo a Dios donde quiera que estés. ¡Suscríbete al canal!